Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en la Asamblea Nacional. Nosotros no vamos a entregar las aduanas, el SRI, la UAFE, el Ministerio de la Amazonía. Así, el presidente Guillermo Lazo, durante su discurso de posesión de los nuevos ministros, aprovechó nuevamente para denunciar que recibió personalmente y en su despacho propuestas de corrupción a cambio de gobernabilidad. Que si las paredes de mi despacho pudieran hablar, serían vibrantes testigos de planteamientos de corrupción en el Ecuador. Una denuncia que, aunque no es nueva, no deja de ser grave, recuerda el politólogo Santiago Basave y señala que el presidente tiene una debilidad tan fuerte en estos momentos que debe medir lo que dice y lo que denuncia a probarlo. Da la impresión que el presidente sigue lanzando este tipo de denuncias o de comentarios de cara a posicionarse mejor ante la opinión pública, pero yo creo que lo que consigue el presidente es exactamente lo contrario, es deslegitimar el valor de su palabra. Simón Pachano cree que las últimas declaraciones del presidente son un exabrupto y que la coyuntura no da espacios para eso. Recordó además que el presidente creó meses atrás una comisión anticorrupción con Luis Verde Soto a la cabeza, que estas denuncias bien podrían ser el inicio de su trabajo. Allá debe estar ya, deben estar esas sugerencias o esas propuestas que ha recibido y que se procesen como debe ser. Eso también tiene que judicializarse. El primer mandatario recalcó que en su gobierno no existen los hombres del maletín y que ellos manejan la política de otra forma. Sí, eso dijo, pero no creo que la gente le está pidiendo gente del maletín, le está pidiendo gente que haga política pública en las calles. Yoana Ramos, 24 horas.